Papus, es un nuevo día ¿A dónde vamos ahorita y qué horas son? Digo, para que tengan un poco de contexto Ya que viven nueve horas antes que yo Bueno, son justamente las ocho de la noche Llegó un Uber por mí Voy a The Pearl Que es como una zona así súper cabrona Súper lujosa De aquí de Qatar Ahí va la gente de Japón Que le ganó, según yo, ¿a quién? A Alemania, si no me equivoco Así que bueno, vamos ahí papus Creo que ya llegó el Uber Hola, ¿cómo estás? No sé si ya les había enseñado de noche el hotel Pero se ve bien perro, ¿no? Bueno, a mí de noche obviamente Como la mayoría de los hoteles Pues obviamente luce todavía más Bueno papus, me encuentro en The Pearl Que es una zona como de lo más turístico De lo más bonito, de lo más caro que hay Aquí en Doha, güey Justo lo que estoy buscando es una plaza Un shopping, güey Para ver tiendas De hecho quiero comprar un cable Una pila cargadora Están apoyando a Tunisia ¡Tunisia! ¡Tunisia! Hay gente de todo el mundo Es algo bien cool A donde voltees Hay gente de Suecia De Canadá De Túnez De Marruecos, güey Mexicano obviamente Y neta, güey De cualquier país En las pantallas están los partidos Obviamente no lo muestro Ay, por allá hay una Ay, va ganando 7 a 0 España, güey Que pinche locura Creo que la súper cagué En esta zona de The Pearl Es como para venirte a comer Es una zona como para pasear Caminar Tomarte un helado Y yo lo que buscaba Era una plaza, güey Y no, se llama Creo que Villagio Creo que se llama la plaza Y no está aquí, güey Está a 17 kilómetros de aquí O sea, nada que ver Para el otro lado de Doha Carajo, Miguel Toca De aventura perdida Ubiquen esto Está perrísimo Porque es una tienda De puros ositos Pero como que el trip es O que compres Los diferentes tamaños que hay O que también tú El niño o la niña Los agarre Y los vista como quiera Y ahí lo compras, güey Ubiquen esto Les estoy hablando de osos De más de un metro Les estoy hablando de osos Todavía más grandes O les estoy hablando de osos Todavía más grandes, güey Vean estos vestidos Así, güey Como la vestimenta típica de aquí Es impresionante Y está perrísimo Tenemos a los osos Que se graduaron efectivamente Que pasaron la tarea Tenemos por allá Unos osos aeronáuticos No, o sea, realmente Hay un chingo, eh Hay un chingo de osos Hay un chingo de variedades Hay un chingo de todo, güey Está muy cool Y descubrí la tienda Porque estaba así Y caminé Y había un oso gigante Lado así vestido Como de árabe Y dije, a cabrón No, papus Me terminé llevando Dos ositos, güey Y cada oso Son chiquitos, güey Yo creo que de unos Veinte centímetros Una madre así Vestidos así como de árabe Cada osito Me salió cuatrocientos pesos, güey Que digo, sí, o sea Obviamente eso Ni a putazos te cuestan En cualquier otro lugar Pero Pues es el hecho De que estén vestidos, ¿no? Así como árabes Que se me hacen bien vergas Mientras tanto Yo sigo aquí perdido, güey Yo sigo Perdido, perdido, perdido Pues realmente Disfrutando el paseo O sea, me podría poner A cenar aquí en un lugar Pero, ah, güey Prefiero no desasenar Algo ya más cerca del hotel Yo pensaba que Güey, eso Que había algún fanfest cerca O que estaba esa plaza Que les dije Y al final No la conseguí Una tienda De fume Paparras Una tienda de shishas Y todo ese pedo, güey Cagado Digo, yo no fumo Pero quizás esto le parecería divertido A alguien que le gustan estas cosas Pero también le parecería divertido A alguien Quiero pensar A perro O será del estado Porque dice Welcome to Qatar Y no sé qué O será que me lo prestan ¿Me lo prestarán? ¿Para dar un agua el tukio? Ah, no mames, güey Hay toda una tienda en frente, güey De puro carro mamoncísimo Bueno, papus Pues detrás de mí Está The Pearl Ya ahora sí Vuelvo a lo mismo Como que siempre digo algo Al inicio, güey Y hasta después que me voy Ya tengo una mejor idea De qué platicarles Qué es y qué hay Varias calles Que cierran como en diferentes glorietas, güey Llenas de restaurantes Llenas de bares Llenas de lugares para fumar Llenas de pizzerías Llenas de un chingo de cosas Lo recorrí prácticamente todo La mayoría estaban llenos Yo me quería sentar a comer Y estaban llenos Porque justo está el partido de Bélgica Contra Canadá Que obvio también es por lo que yo quería sentarme a comer La mayoría estoy viendo Son locales, güey Entonces Agandallan los lugares en frente de la pantalla Y ni cómo se muevan Pero hermoso The Pearl es hermoso Y me imagino que de día también Pero de noche Todo en Qatar Luce el triple Entonces imagínense Los precios Digo, nada más se los comparto Porque si alcancé a ver un menú Dije, bueno, pues dame un menú en lo que veo Bien vara O sea, bien vara para estar en The Pearl en Qatar Una limonada Un té Una coca o así Te salía tipo Como 80 pesos Y una coca O sea, alguna bebida X Sale como 80 pesos 90 pesos Como 200 pesos El pedazo de pizza gigante Obvio lugares baratos Vámonos al hotel de regreso Y pasamos allí a cenar algo A ver qué nos encontramos por la calle Ah, eso sí Algo muy importante Yo en ningún lugar he visto Puestitos de la calle Que unos pinches tacos Que el típico a la esquinita Ahí que venden algo local Ni madres, güey Yo no he visto nada Obviamente entiendo Que me estoy moviendo En las mejores zonas En las más lujosas de Qatar En un momento como que quería Dije, ah, voy a grabar Un vlog de comida callejera O cosas así Obviamente habrá Pero en otros lugares De otra ciudad, ubicas Aquí realmente como que Está demasiado turista Y todo lo acomodaron Para el mundial Entonces todo lo tienen Todo limpio Todo ordenado Todo no hay ni madres Todo, pues sí, güey No sé si recuerden Los que vieron mis historias De Instagram Que les mostré esto Que eran tres negocios Y dije, mierda Pues qué venderán ahí Les decía que se parecía Al de Daily Queen Se parecía al de Papa Jones Y esto pues no tengo idea Ahora entenderá que Efectivamente Era un Daily Queen Efectivamente Era un Papa Jones Pero esta sí es el logo Y ahí ya tenemos Un café Tal cual No habiendo tenido éxito Allá en La Perla Para poder cenar Me compré una pequeña pizuki Que viene con unas papoguas Y un mojito A ver, vamos a ver la pizza A ver qué tal Vamos a ver la pizza A ver qué tal se ve Ahí está Es individual, güey Creo que es de pollo Con rancho Una madre así Y justamente como les dije Pues allá está mi hotel Y nos iremos Porque hay que publicar unas cosas Ha llegado la hora Ay, güey Trae una tos de perro Que no se imaginan Hace como tres, cuatro días Ha llegado el momento De cerrar este vlog Mañana no sé si iremos a ver Algún fanfest El Portugal gana Porque no tengo boletos Para ese partido Pero estaría bueno, ¿no? Ver al bicharraco Aunque sea ahí en el fanfest Y ver a los portugueses Y todo Bueno, esa es la tirada Vamos a ver si podemos lograrlo Cuídense mucho Los amo Y nos vemos en un próximo video Nos dejen papu Sí Chau Chau